Hola, soy Santi y este es Kripsack, con unos ciento o una mesa, según nos convenga, desmontado su maletín y montado a través, necesitamos las patas de atrás, saltamos las patas, las que llevan en pasado, la primera vez más, la segunda la encajamos en el orificio, ahora encajamos aquí el otro, y las patas así, presentamos la primera, y ahora la segunda, y ahora las ponemos en la caja, quitamos, y listo, ya lo tenemos listo. Este es la madera natural, acabada con un aceite de vinaza, blacado blanco, personalizable con cada uno, el papel que quiera, y teñido. Entonces, también podemos coger, y combinar las piezas. ¡Gracias! Muchas gracias, espero que nos guste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!